Música Música Un complemento a charlas, observaciones, talleres de seguridad es una obra de teatro donde se demuestre con hechos, con una actividad, donde actores representan una historia, lo que es la seguridad Hemos ido a la mina, hemos tenido la oportunidad de estar en faena, de compartir con mujeres y también con hombres Ese es el trabajo de investigación que nosotros hacemos para poder poner en escena, en forma teatral, lo que nosotros percibimos Hola señor Pamela ¿Y usted qué le pasa? ¿Supro del accidente señorita Pamela? Ah, mi hijo chiquen no sabe de esa cuestión Todo lo que sea información hacia las personas para que tomen en cuenta la seguridad es importante Y yo creo que este tipo de obras apuntan justamente a que la gente se interese en ello No que sea solamente la seguridad por las charlas que se le dan Muchas veces en su descanso realiza otras actividades y no usa su descanso para tal Entonces más o menos a eso enfoca, a qué pasa cuando hay un accidente, cómo quedan los amigos, los compañeros de trabajo Estamos invitando por primera vez a la familia que es una parte importante de nuestros trabajadores que se sientan integrados y como parte de la familia Minera Gaby Y que también que ellos sientan que para Minera Gaby la seguridad es un valor intransable Y yo ya no tengo a mi esposo Y mi hijo ya no tiene a su padre Pero no quiero buscar culpables aunque los hay Desgraciadamente no podemos tener un prevencionista acá al lado de cada uno de los trabajadores Entonces el principal prevencionista es uno mismo Más que una cultura de seguridad que el trabajador sienta ya la seguridad como algo de él, algo propio y no solo de él, de la familia Eso es nuestro objetivo, ojalá como empresa poder llegar a un cero accidente, esa es nuestra meta No, 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 no tiene excusa Además usted no sabe que yo tengo cinco hijos que hay que cuidar Dos esposas y una polola Bueno, ese no me programa ¿Y si me echan? ¿Cómo le doy la comida a los demás? Es impecable, es impecable, se pasó Nos habla de... en todo el ámbito Yo tengo que cuidarme principalmente La seguridad no se tranza, ¿cierto? Así como decía el eslogan también Yo tengo que llegar a mi hogar tal como me fui a mi trabajo, tengo que llegar, sanito Lo importante es que se pueda tomar conciencia de que cada trabajador independiente del trabajo que realiza Tiene que hacerlo siempre con seguridad Como bien decía en la obra, siempre hay una familia que lo está esperando en casa Y que mayor alegría que ellos puedan hacer bien su trabajo y que puedan llegar contentos a su hogar Y te has preguntado Alex, ¿cuánto vale la vida de una persona? Yo creo que se está cumpliendo al 100% el objetivo de esta actividad Que es sensibilizar a la familia Y que valoremos cada vez más nuestras vidas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video